¿Cómo andamos? Otra vez aquí en el juego chino con nuestro chango Y vamos contra el monje Moco Este monje es bueno, es un mini mini jefe chiquinín pendín Te da un poder muy bueno, te da el poder de las serpientes Con ese puedes envenenar un ratito, monillos, pedorros, o sea jefes sean monillos Ahí medio sirve para algo, es un poder medio meh Pero igual te puede servir para quitarle un poco de energía a tus enemigos Con el cubre cubre, es la arma esencial de este jefe Luego le vas y le pones unos trancados y con eso lo eliminas al hijo de Con el escudillo que tienes como un escudo Este poder avanza y tira todo y quita Y aparte golpea, es un escudo golpeador espada Hace todo al mismo tiempo Estas lombrices son bien latosas, son los lombrices que cuidan después de matarlos Estas lombrices son las que tiran y disparan y envenenan al enemigo Y de esa manera les das crank Que aquí estamos viendo como estamos matando a los gemocos No le he quitado casi energía, pero estoy tratando de dar unos trancasos con el palito El vato pues es el arma Te digo una notificación Si, si es un jefe que si te puede quitar unos cuantos vidas Como no, como si, como no, como si, como no, como si, como no Pero con la práctica le das el respawn Porque es mini jefe, no es un jefe acá que tú dices Wow, jefe difícil No, es meh Es de unas cuantas, de unas cinco vidas y ya lo matas Nomás le descubres los movimientos Sobre todo usar el escudo Sus poderes se detienen con el escudo Y después sacas al poder de Grayskull Recuerden Allá, por allá muy lesos Matas un jefe que parece perrito Y te dan a este mono Con este mono pues tienes ventaja Sobre algunos monos La X es poderosa Perdón, el triángulo es poderoso Y con eso bajas Pero a mí me lo mataron bien rápido Y después sacas el congelamiento El congelamiento también es muy bueno Y la mandas el superpoder Y con eso le pegas un trancazo bien dado Y le bajas un kilo de energía Meses de energía le quitas al perro Otra vez el escudo pedorro este Que funciona muy bien para cuando los enemigos Se tiren poderes pedorros Cuando hagan podercillos así Pues le tiras el escudo y lo paras Ahí por si no sabías Es muy importante Ahí vemos como ya lo estoy matando Le queda un poquito de energía Alonjemuoco Ya lo tenemos Un chacalaca Y ya lo más quiero ya darle en la torre Aquí hicimos un buen congelar Y le dimos unos guamazos El perro se sigue defendiendo Ahí lo estoy dando Y ya me tiró un panzazo Me quitó energía Tengo que curarme Si no me curo Me mata el vato Ya me está tirando otra vez El huacra Pero se la ha peresplado Porque ya lo tengo bien dado Va a tirar Le tiramos el poder Para que no Le ponemos el escudo Y pum Chacalaca Aquí se va a ir al respawn Directito Vámonos He derrotado aquí Al señor gurigiri Al compa Alonjemuoco Se fue para el spawn Muchas gracias jóvenes Está suave el juego Es recomendado a Three Hunters Porque aquí te dan el alma Y con eso ya lo puedes usar El mono mínimo En un podercillo Y con eso ya lo puedes usar Y con eso ya lo puedes usar